Israel continúa con su ofensiva contra Hamas en la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, en manos del movimiento islamista palestino, indicó que dos ataques dejaron al menos una decena de muertos el sábado, un día después de que Estados Unidos bloqueara una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato. Aprecio mucho la postura correcta que adoptó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otros países deben entender que no se puede por un lado apoyar la eliminación de Hamas y por otro pedir el fin de la guerra, lo que impediría eliminar a Hamas. Por lo tanto Israel continuará su justa guerra para eliminar a Hamas y lograr el resto de los objetivos de la guerra. Todos los días vemos más y más terroristas muertos, más y más terroristas heridos y en los últimos días estamos viendo terroristas que se rindieron. Esto es una señal de que su red se está desmoronando, una señal de que debemos aumentar la presión y eso es lo que se está haciendo. Hamas y la autoridad palestina que administra parcialmente Cisjordania ocupada condenaron duramente la postura de Washington, uno de los cinco miembros permanentes y con poder de veto en la máxima instancia de Naciones Unidas. De acuerdo con el movimiento islamista, más de 17.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, perecieron en los bombardeos y operaciones terrestres israelíes en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Israel lanzó ese día una campaña de bombardeos en respuesta a una incursión de milicianos islamistas procedentes de Gaza que mataron a 1.200 personas en su mayoría civiles y secuestraron a unas 240 en el sur del país. La ofensiva, que desde el 27 de octubre incluye operaciones terrestres, redujo a escombros al exiguo territorio palestino de 362 kilómetros cuadrados y cerca de 2.400.000 habitantes. Según la ONU, más de la mitad de las casas están destruidas o dañadas y 1.900.000 personas se han visto desplazadas por el conflicto. Israel impone desde el 9 de octubre un asedio casi total a la franja de Gaza, lo que impide la llegada de agua, comida, medicamentos y electricidad. Los bombardeos israelíes solo cesaron durante la tregua de una semana que entró en vigor el 24 de noviembre, en la que Israel y Hamas intercambiaron rehenes por prisioneros palestinos encarcelados.